Música Nos preparamos con la mejor sonrisa para esperar a los niños para ver si se pueden llevar una bicicleta reciclada por nosotras y por Santa Coco, que nos ha venido apoyando durante tres semanas y bueno, estamos esperando que sea un día hermoso que la gente venga, participe, que vengan con su reposera, con su mate con todo lo que quieran venir porque va a ser una tarde maravillosa para estar en el teatrino de Tutu Campo y disfrutar mucho de la iniciativa esta de Sonrisa Música Música Hemos recolectado casi 50 bicicletas en las cuales 20 han quedado totalmente me entendí, han sido para sacar repuestos, todas esas cosas y han quedado 30 bicicletas recicladas y toñadas para sortear este domingo entre los niños presentes y te digo, ha sido una iniciativa muy buena, muy linda la gente como nos ha atendido increíblemente, la gente de barrio, de sierras y parques Hueme, Capilla, Florida, Valle Norte la gente más humilde y la que más participó en todo esto pero esta iniciativa, le dije hace un rato a otro colega de ustedes no se hubiera llevado a cabo sin el apoyo que tenemos de los medios en este caso Canal 2 y todos los medios que hay en la zona y gracias también a las chicas que han colaborado a Patricia Galvan que ha estado permanentemente conmigo de hace un mes la tengo cama adentro acá en mi casa arreglando las bicis y a Coco y a todas las chicas que todas tienen una participación algunas un poquito más, otras un poquito menos pero este equipo, me entendí, es Sonrisa y esperamos que el domingo este 18 30 niños se vayan con una Sonrisa súper grande porque ese va a ser nuestro premio ver feliz a un niño en una previa de Navidad Vamos a empezar a las 10 y media de la mañana con una carrera simbólica alrededor del anfiteatro una carrera no de competir sino una carrera, me entendí, la cual invitamos a los niños a los padres, a los hermanos, a las madres familiares, amigos, vecinos que vengan en su bicicleta hagamos un paseo alrededor del anfiteatro abrazando esa bicicleta me entendí, que el domingo 18 va a ser simbólica de ahí vamos a pasar a la... esto va a ser a la mañana a las 18 horas nos vamos a ubicar en el Tutu Campo con una mesita donde los niños van a poder anotarse los niños de 3 a 13 años se pueden anotar para el sorteo de las bicicletas recicladas que va a ser a partir de las 20 horas el niño que se anote va a tener que dejar su nombre, apellido y su edad el sorteo va a ser de esta manera vamos a poner 3 bicicletas adelante antes del sorteo una grande, una mediana y una chiquita en la cual cuando vos, si sale el número 40 por ejemplo, tenés un ejemplo sale el número 40 y dice estela de 5 años no puede venir una estela de 13 años tiene que venir una criatura de 5 años porque esa va a ser una parte de la transparencia del sorteo no va a haber cambios, no hay prioridades nada y como lo digo siempre los hijos de nuestras chicas de las chicas de este grupo también van a estar anotados porque tienen derecho porque son niños pero también van a tener eso de hacer la cola y anotarse nadie tiene prioridad